Prática. Yo salgo temprano a ver al hombre mío batiendo práctica. Ah. Oh, y de por ahí el nuevo día. Ey, mi papi. Porque usted sabe que él tiene una voz como de medio... Sí, sí. Mi papi. ¿Qué mía? ¿Qué mía? Oye, loco, cuando ese tipo me llamó, yo miré para todos lados. Digo, ¿a por ahí, loco? ¿Qué él está llamando? Me de garito por el hombre. Y me saludó bacano, heavy. Coño, pues tú y Nefis son bacanos. Digo, ese es mi hermano, nosotros echamos los dientes en el play. Así él me había dicho y goza. Déjame, explícate algo, mira. Tú ves el Rayfield, aunque tú lo veas ahí cerca. Esa fue la conversación que él me puso de una vez. Ah, pues hablaste de pelota y de tema. De una vez. Tú ves el Rayfield, aunque tú lo veas ahí mismo. No te crea el mal, la brisa, te traga la bola. Si tú no le das como tiene que darle la bola, tú vas a creer que va a caer en el medio del malito. La para el segunda base. Digo, no joda. Sí, y por el Raycenter, nada más le damos los hombres. Él mismo. Y me la dejó ahí mismo, me la dejó. Arranca el juego. En el primer turno vengo yo, Raycenter, en el agua. Cuando voy duelando por segunda, el hombre me está haciendo así. Ah, duro. Jurándose conmigo. Duro. Se acaba el juego. Cuando entro, pues ya entro. Mi chaqueta firmá por el tipo. Al otro día, tenemos un juego de día. Era una serie de tres juegos, creo que era, o de cuatro, no me acuerdo bien. Yo lo que sé es que al otro día, que era de día el juego, que esto fue lo más impresionante. Lo que más, lo más impresionante. Mira, esta vaina de Otani, esa vaina es extremadamente impresionante. Y yo no creo que en el lifetime de nosotros, en la vida de nosotros, yo no creo que nosotros volvamos a un fenómeno así. Pero no creo que volvamos a un fenómeno como Barribón tampoco. Tú lo dices por la disciplina del tipo, en su práctica. Oye, oye, oye. Barribón, tenemos un juego de día. Y tenemos otro juego de día. Viene a Barribón, le traen un zurdo que nosotros teníamos, que llamaba, se llama Alan Embry. Claro. Que tiraba 100 millas. De los pocos tipos que tiraban 100 millas en ese tiempo. Se lo traen a Barribón, como en el séptimo, o como en el seto, por ahí. Y Barribón dio un fly. ¿A dónde a mí? Yo estaba jugando el primero. Pero ese fly, manito, duró tres horas. Y cuando yo la paré, yo sentí como que los hombros, como que me hicieron así. Que fue como que un bloque abajo de allá arriba. Porque esa vaina subió. Y en el próximo turno, le dan base por bola. Y cambian el picho cuando dan base por bola. Porque además lo trajeron a él. Y estamos hablando ahí en primera. Y yo le digo, mierda, loco, fallate. Ese fly que diste. ¿Sabes lo que me dijo ese verdugo? Me dijo, no, yo no lo fallé. Yo no estaba ready para él. Pero cuando me lo traigan mañana de nuevo, enjoy the show. Me dijo así mismo. Me dijo eso. Y yo, coño, me está hablando el mejor del mundo. Tranquilo, Bobby. Déjame que me he callado. Loco, al otro día, la misma situación. Le traen al tipo. Ese tipo le dio esa bola que los tígeres que estaban en el bote allá atrás ni fueron a buscar la bola. Hubo forma. ¿Te dijo algo? I told you, me dijo. Cuando pasó por primera. Te lo dije. Tú sabes que hay un cuento. Ah, porque vaina. No. No.